Jesús, eres mi amigo, Jesús, quiero vivir contigo, gracias por salvarme, yo quiero serte siempre fiel, siempre fiel. Catequesis familiar nivel inicial, Dios nos ama. Bienvenidos a este decimotercer encuentro. El tema del día de hoy es Salomón, el rey sabio. Cuando David era ya anciano, escogió a su hijo Salomón para que sea su sucesor. Al empezar a reinar, Dios se le apareció a Salomón en sueños y le dijo que pida lo que desee. El joven rey, en lugar de pedir riquezas o poder, pidió al Señor sabiduría. A Dios le gustó lo que Salomón le pedía y le concedió ser el hombre más sabio e inteligente del mundo. Un día se presentaron ante él dos mujeres. Las dos vivían en la misma casa. Habían tenido dos bebés hace poco tiempo. Y uno de los pequeños había muerto. Las mujeres discutían y cada una decía ser la mamá del niño vivo. Nadie sabía quién decía la verdad. Entonces Salomón pidió una espada y dijo, partan al niño y denle una mitad a cada una. Una de las mujeres dijo, no lo maten, dénselo a ella. Mientras la segunda respondió, que no sea ni para ti ni para mí, que lo partan. Entonces el rey Salomón dijo, la primera es la verdadera madre, denle a ella el niño y no lo maten. La fama de su sabiduría fue tan grande que muchos venían desde lejos a visitarlo. Salomón construyó el Templo de Jerusalén para reemplazar la tienda del encuentro y dar culto al Señor. Allí colocó el Arca de la Alianza y desde el día en que dedicaron el Templo a Dios, fue el lugar más importante para el pueblo de Israel. Aunque Salomón fue un hombre muy sabio, al final de su vida se olvidó del Señor. Tuvo muchas mujeres y terminó dando culto a dioses extraños y pecando contra Dios. Pidamos a la Virgen María que nos permita obrar con sabiduría y fidelidad las obras de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios los bendiga siempre.